¿Cómo reactivar tu cuenta de Facebook? Hoy en día, millones de personas en todo el mundo son usuarios de Facebook, siendo la red social más utilizada del mundo. Cada día miles de personas se dan de baja y muchas de ellas se arrepienten, por eso quieren reactivar su cuenta en Facebook. Sin embargo, también hay quienes de un día para el otro no pueden acceder a esta red social, ¿tu cuenta de Facebook ha sido deshabilitada de repente? No te preocupes, le puede pasar a cualquiera, y por lo general se puede solucionar con un poco de esfuerzo y siguiendo los pasos adecuados. Descubre con este artículo de uncomo.com cómo reactivar tu cuenta de Facebook. También te puede interesar, ¿cómo reactivar mi cuenta de Twitter Instrucciones? 1. En primer lugar, debes leer la declaración de Facebook de los derechos y responsabilidades. ¿Sabemos que es un documento largo y tedioso? Pero contiene importantes directrices sobre lo que se debe y no debe hacer en la mayor red social del mundo. Son las normas de Facebook. 2. Para reactivar tu cuenta de Facebook, será indispensable conocer la causa del bloqueo. A menudo, tu cuenta puede ser deshabilitada por una foto inapropiada, por ejemplo cualquier desnudo es una foto inapropiada para Facebook. Asimismo, comentarios racistas o insultos no están aceptados por Facebook, tampoco, hacerse pasar por otros, el uso de nombres falsos y no solicitados en contacto con los otros usuarios para el propósito de, acoso, la publicidad, promoción, citas, o conducta inapropiada. 3. Tu cuenta puede haber sido bloqueada temporal o permanentemente. En tu caso, ¿no puedes usar algunas de las funcionalidades básicas o no puedes hacer nada? En ocasiones, Facebook limita el uso de algunas funcionalidades para avisar al usuario y evitar que se vuelva a repetir. Esto permite una reactivación más fácil de la cuenta, espera unos días y ya podrás volver a usar todo con normalidad. 4. Si tu cuenta se ha deshabilitada por error, es hora de actuar. Lo primero que debes hacer es rellenar este formulario, que está disponible incluso si no estás conectado a Facebook. 5. También puedes intentar enviar un correo electrónico a disabled.facebook.com, para preguntar por qué se ha desactivado tu cuenta, así como explicar que estás dispuesto a eliminar cualquier contenido ofrensivo con el fin de reactivar tu cuenta de nuevo. 6. Una vez Facebook te permita reactivar tu cuenta, deberás hacer el proceso de identificación. Este proceso es sencillo y tiene por objetivo, validar, que tú eres quien dice ser y simplemente tendrás que identificar algunas fotos de tus amigos barras. Siguiendo estos pasos podrás reactivar tu cuenta de Facebook y volver a estar conectado con tus amigos. 7. Puedes consultar aquí también, cómo cerrar una sesión remota de Facebook, cómo saber si alguien está entrando en mi cuenta de Facebook. Si deseas leer más artículos parecidos a cómo reactivar tu cuenta de Facebook, te recomendamos que entres en nuestra categoría de Internet. Consejos a veces Facebook, puede hacerte hacer el proceso de identificación si detecta que te conectas desde varios ordenadores al mismo tiempo. 7. Puedes consultar aquí también,